A mí me cuesta mucho aparentar, me cuesta fingir que estoy bien cuando no lo estoy me cuesta decir que algo me gusta cuando no me gusta, me sirven una sopa o cualquier cosa y luego me preguntan ¿le gustó? y yo quedo como ¡no! me cuesta alabar si no hay algo que alabar, también me cuesta pedir perdón si no estoy realmente arrepentido se me nota si alguien me cae mal, también se me nota si la gente me cae bien ese era el problema que tenía en el colegio, las niñas sabían cuando me gustaban porque se me notaba no puedo ocultar si estoy enojado o si estoy feliz si alguien me saluda que se supone yo debo conocer pero no lo reconozco no lo puedo disimular, mi esposa me codea y me dice disimule pero yo digo ¿pero quién es? no sé Dios me hizo así y así fue como me presenté a mi esposa desde hace 25 años como decimos en inglés, what you see is what you get, no hay nada más que esto entonces no traté de hacer nada para impresionarla, no hice nada, simplemente fui tal como soy el problema es que el mismo que ella conoció hace 25 años es el mismo de hoy pero Dios me hizo así y ser transparente es lo que me ha dado a mi la mayor libertad y algunos creen que los predicadores no podemos ser así que los predicadores no debemos mostrar nuestras debilidades pero yo no veo eso en la Biblia todo lo contrario, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad segundo Corintios 12.9 dice así que ahora o Pablo dice me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí pues a mi esposa le gustaría tener un hombre que siempre esté sonriendo pero yo no soy así, mi papá era así pero eso no significaba que siempre estaba feliz yo recuerdo que un día lo vi al frente de la iglesia saludando a las personas como siempre hacía y lo vi con una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa de banano y le dije papá como está, me dijo terrible yo quedé sorprendido, lo que él decía no era lo mismo que yo veía llevaba muchos años enfermo y por eso aunque sonreía no siempre estaba feliz pero el caso mío yo creo que aunque no soy un hombre que todo el tiempo está sonriendo si soy una persona feliz pero ese día cuando mi esposa me dijo que sonriera y es algo que todo el tiempo me pide pensé si yo realmente soy un hombre feliz y mi esposa no lo ve es porque quizás hay algo en mí que no está bien y reconocí que la expresión de mi cara era una muestra de que las cosas me afectaban mucho más de lo que yo creía dice Proverbios 15.13 el corazón contento alegra el rostro el corazón quebrantado destruye el espíritu por eso en lugar de poner una sonrisa postiza o fingir que estaba feliz decidí indagar mi corazón me puse a pensar en las cosas que durante ese día o esa semana o durante todo el año me habían afectado o habían afectado mi corazón me di cuenta de los diálogos mentales que me estaban afectando porque todos tenemos diálogos en nuestra mente que nos afectan también fui consciente del dolor que había enterrado en mi corazón y le pedí a Dios que me revelara los pensamientos y los sentimientos que estaban sepultados en mi subconsciente porque hay muchas cosas en nuestro subconsciente de los cuales nosotros no somos conscientes pero Dios si lo sabe el salmista le dijo a Dios en el Salmo 7.9 tú miras lo profundo de la mente y del corazón si nosotros le pedimos a Dios Él nos lo va a mostrar y vamos a poder permitir que Él lo sane para no tener que fingir felicidad porque si nosotros no sanamos nuestro corazón vamos a seguir fingiendo felicidad pero entonces ¿qué es la felicidad? pues no es un sentimiento pasajero tampoco es una carcajada ocasionada por algo chistoso ni es la cara que ponemos cuando vamos a tomar una foto una selfie no, eso no es felicidad ni la cara que pone la modelo ni la cara que pone el vendedor cuando nos va a engatusar con un carro con quien sabe eso no es felicidad pero tampoco es lo que siente una mujer cuando cree que encontró al hombre de su vida ni lo que experimenta una persona después de una noche de copas o de una relación sexual no tampoco es lo que sentimos cuando le va lo más de mal a esa persona que tanto odiamos eso no es felicidad dice Proverbios 14.13 la risa puede ocultar un corazón afligido pero cuando la risa termina el dolor permanece y ese es el cuadro de mucha gente se ríen pero en su corazón hay dolor Salomón también dijo lo mismo en Eclesiastes capítulo 2 versículo 1 me dije vamos probemos los placeres busquemos entre comillas las cosas buenas de la vida pero descubrí que eso también carecía de sentido y entonces dije la risa es tonta ¿de qué sirve andar en busca de placeres? después de pensarlo bien decidí alegrarme con vino y Salomón dice algo aquí bien interesante traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo que es triste es pensar que para algunos su única felicidad es una borrachera pero Jesús nos habló de una felicidad o de una alegría que nadie nos podría quitar y Juan 16.22 le dijo a los discípulos así que ahora ustedes tienen tristeza ellos estaban tristes porque Jesús estaba a punto de morir pero volveré a verlos les dijo y entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría pues esa es la alegría que yo tengo y es el resultado de tener a Jesús en mi corazón es también el fruto del Espíritu Santo la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz pero también es una decisión que todos los días yo tengo que tomar porque el Señor nos dice en su palabra que debemos estar alegres 1 Tessalonicenses 5.16 dice estén siempre alegres y es una decisión que debemos tomar especialmente en tiempos difíciles, en tiempos de prueba Santiago 1.2 dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas si nosotros tenemos a Jesús en el corazón somos personas alegres pero que sucede cuando ese gozo empieza a desaparecerse pues David cuando comenzó a experimentar eso escribió el Salmo 51 una oración de arrepentimiento y le dice en el versículo 12 al Señor restaure en mí la alegría de tu salvación vuélveme el gozo de la salvación porque nuestra alegría no puede ser fingida tiene que ser real entonces en el caso mío yo soy un hombre feliz porque Jesús está en mi corazón y el fruto de tener al Espíritu Santo en mí es gozo soy un hombre feliz porque estoy en el lugar correcto con la persona que Dios tenía para mí haciendo lo que Él quería que yo hiciera me siento también realizado como persona estoy felizmente casado con una mujer que me ama pero también una mujer que ama a Dios una mujer con quien a mí me gusta estar ahora es cierto que tenemos diferencias pero pensándolo bien a mí como que me gusta pelear con ella entonces soy feliz tengo unos hijos que amo mucho estoy en una iglesia que me fascina me encanta verlos a ustedes adorar me inspiran a amar a Dios me encanta verlos reír ahorita con la obra de teatro esas son cosas que a mí me dan felicidad Dios ha sido bueno conmigo pero aunque soy un hombre feliz cuando mi esposa me dijo que sonriera decidí trabajar con la raíz de mi problema y por eso llevo muchos años trabajando o llevo meses más bien trabajando en esto en primer lugar perdonando porque mucha de nuestra tristeza tiene que ver con rabias que tenemos enterradas enojos, frustraciones, dolor en segundo lugar decidí renovar mi mente permanentemente esos diálogos mentales nos hacen daño y no solo eso sino que el enemigo se aprovecha de nuestros pensamientos y siembra cizaña pone obsesiones en nuestra mente rabias, exagera los problemas por eso en tercer lugar comencé a hacer guerra espiritual permanente porque mucha de nuestra lucha no es en la dimensión natural sino en la dimensión espiritual y hay que hacer guerra espiritual y Dios ha ido sanando mi corazón pero aún así hay algunas cositas que no han sido resueltas y se las he tenido que entregar a Dios y Él me ha dicho que tengo que esperar y mientras espero tengo que seguir amando tengo que seguir perdonando tengo que seguir haciendo el bien tengo que tomar la decisión de estar alegre o de estar bien Santiago 1.2 dice Amados hermanos cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe la constancia, la madurez, el carácter tiene una oportunidad para desarrollarse pues aparentar es muy duro es muy duro aparentar ser algo que no somos es muy duro amar a alguien que no queremos amar o que es difícil de amar es muy duro amar a alguien perdón, es muy duro sonreír cuando estamos tristes o fingir que estamos bien cuando realmente no lo estamos es muy duro perdonar a alguien que nos ha causado mucho daño perdonar a alguien que no nos ama o no nos acepta como somos o que nos trata como bobos y estos son casos de aquí de la iglesia es muy duro tratar de ser ricos cuando no lo somos pero sabe que Dios no quiere que aparentemos todo lo contrario a Él no le gusta que aparentemos porque una vida de apariencia es la hipocresía o es una vida de hipocresía y según el diccionario la hipocresía es presumir que tenemos algo que realmente no tenemos puede ser una creencia presumir que creemos algo cuando realmente no creemos en eso o puede ser un comportamiento una virtud o una cualidad presumimos que lo tenemos pero no lo tenemos o un sentimiento presumimos estar alegres o presumimos amar cuando eso no es cierto eso es hipocresía pero también la hipocresía es ver y condenar faltas en otros pero no verlo en nosotros es no practicar las leyes morales que predicamos o que le exigimos a otros es fingir que amamos cuando realmente no amamos fingir que estamos bien cuando no lo estamos es aparentar algo que no somos es simular lo que queremos mostrar y ocultar lo que no queremos que vean pues en su libro Unchristian que significa inconverso David Kinnaman dice que la gente del mundo percibe a los cristianos en primer lugar el 90% de las personas del mundo nos perciben como personas homofóbicas no necesariamente es cierto pero así es como nos perciben el 80% nos perciben como críticos que nos creemos mejores que otros que todo el tiempo estamos juzgando y el 85% nos perciben como hipócritas ahora, esto no es cierto pero debemos preguntarnos ¿por qué la gente nos percibe así? en el caso mío yo prefiero una persona rebelde por encima de una persona que aparenta su misión prefiero una persona que me pelea y me dice las cosas al frente y no una persona que después sale y raja de mí prefiero una persona a la cual se le ve el pecado y no alguien que aparenta santidad pues Dios tampoco soporta a los hipócritas y cuando Jesús estuvo aquí a las personas que más palo les dio fue a los hipócritas en Lucas 13, 15 Jesús llamó hipócritas a los religiosos porque lo juzgaron por haber sanado a una mujer en el día de reposo piensen en esta mujer llevaba treinta, cuarenta años soportando un dolor tenaz estaba cansada de ese dolor Jesús que le dio descanso pues lo juzgaron por eso pero ellos no le habían ningún problema con dar de beber a sus camellos a sus vacas a sus toros a sus perros en un día de descanso absurdo Jesús llamó hipócritas en segundo lugar a los que juzgan en Mateo 7, 5 dijo ¡Hipócrita! primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo como dice el dicho el ladrón juzga por su condición que realmente es el versículo que les leí y cuando yo entendí eso tomé una decisión y es la siguiente cada vez que yo soy tentado a juzgar a alguien me muerdo la lengua y decido mirar en mi interior a ver qué diga hay en mí que me está llevando a juzgar a otros porque para Dios el acusador es peor que el que está siendo acusado en tercer lugar Jesús le dice hipócritas a los que anuncian sus buenas obras cuando le des a alguien dice Jesús en Mateo 6, 2 una persona necesitada no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas para que todo el mundo se entere para llamar la atención a sus actos de caridad Jesús también llama hipócritas a los que oran ayunan leen la Biblia y asisten a la iglesia cuando la gente los ve pero no lo hacen cuando están de vacaciones entonces en este momento le hablo a los que están de vacaciones hay de aquellos que no se conectan voy a estar revisando las conexiones seis mil personas se van de vacaciones en este tiempo espero que estén conectadas pero no solo a la iglesia sino que estén leyendo la Biblia y orando no porque nos ven sino porque amamos a Dios Jesús dijo en Mateo 6, 5 cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público donde todos pueden verlos ahora Jesús no está diciendo que no oremos en público Él está diciendo está confrontando a aquellos que lo hacen solo para ser vistos lo mismo dice con respecto al ayuno en Mateo 6, 16 que no sea evidente porque así hacen los hipócritas pues tratan de tener una apariencia miserable ay estoy aquí ayunando en quinto lugar Jesús le dice hipócrita a los que ponen sus ideas humanas sus conceptos personales sus lesgalismos y sus ñoñerías sus costumbres y sus tradiciones por encima de los mandamientos de Dios y es posible que sean buenas cosas buenas tradiciones pero las ponen encima de la palabra de Dios por ejemplo el tatuaje eso es algo que ha generado mucho conflicto entre los cristianos algunos se encuentran un versículo por ahí fuera de contexto y lo usan para darle palo al que se pone un tatuaje ahora una cosa es que el que se pone ese tatuaje tenga mal gusto esa es otra cosa pero yo volverme legalista y decir la vida dice que eso es pecado eso es poner mis conceptos por encima de la palabra de Dios y eso no es ético lo mismo sucede con lo que algunos piensan con respecto a su forma de vestir hay personas que son muy recatadas o son muy recatadas en su forma de vestir hay otros que son un poco liberales no medio calentanos y hay viejas ñoñas que les fastidian esas niñas y salen con sus babadas eso es lo que Jesús está confrontando acá los fariseos en Mateo 15 2 y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? fíjense que no eran cosas que estaban en la Biblia sino que eran tradiciones no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer imagínense habían convertido el lavarse las manos en una ceremonia ¿qué tal yo aquí ahora con la ceremonia de lavarse los dientes antes de que entren? por eso digo son cosas buenas no porque es horrible tener un tipo oliendo feo al lado pero son tradiciones son costumbres y no podemos exigir cosas que no están en la palabra por eso Jesús le respondió ¿y por qué ustedes por sus tradiciones violan los mandamientos directos de Dios? y en este caso los mandamientos directos de Dios que son violados son en primer lugar el amar al prójimo es decir amar al que tiene chucha y al lado su hijo porque no se lavó las manos en la ceremonia oh perdonar a la persona que hace algo que a nosotros no nos parece o no juzgar el versículo 9 dice su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios eso es hipocresía en sexto lugar Jesús le dice hipócrita a los que aman a Dios con su boca pero no con su corazón hipócritas Mateo 15 7 Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí Jesús también llamó hipócritas a los que dicen cosas lindas pero con intenciones ocultas Mateo 22 15 dice entonces los fariseos se juntaron para tramar como hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado para esto enviaron algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes querían testigos maestro dijeron sabemos lo honesto que eres y aquí empieza la lambonería esa fastidiosa empiezan a echarle cepillo a Jesús lo honesto que eres enseñas con verdad el camino de Dios eres imparcial y no tienes favoritismos uy yo le tengo miedo a la gente cuando comienza así con su lambonería porque siempre que me mandan algo ay usted es divino nosotros lo queremos mucho pero y me matan ahora bien dinos que piensas de lo siguiente es correcto que paguemos impuestos al César a los romanos o no pero Jesús conocía sus malas intenciones hipócritas les dijo ¿por qué intentan atraparme? es hipocresía hacerle una trampa a su esposo o a su o a su esposa para hacerlo quedar mal para ver si si lo ama o la ama eso es hipocresía en octavo lugar Jesús llama hipócrita a los que predican pero no aplican por lo tanto dice Mateo 23 3 practican y obedezcan todo lo que los fariseos les dicen pero no sigan su ejemplo pues ellos no hacen lo que enseñan a veces algunos me dicen ¿cuándo va a predicar acerca de esto? y me dan el tema y yo pienso pues no sé porque no tengo autoridad yo solo puedo predicar lo que yo estoy viviendo porque si no sería un hipócrita y a veces cuando estoy predicando el Señor me devuelve la predica y me dice lo veré el lunes eso también llama a hipócrita a los que aparentan ser algo que no son Jesús dijo respecto a estos religiosos en Mateo 23 5 todo lo que hacen es para aparentar ¿es su vida o es nuestra vida una vida de apariencias? pensamos en el ¿qué dirá de la gente? Él también llama hipócrita a los que enfatizan solo lo que les gusta de la ley pero descuidan cosas más importantes y a todos nos gustan algunas cosas de la Biblia nos encanta el cielo nos encantan las promesas nos encanta todo lo que hizo Jesús por nosotros pero no nos gustan los mandamientos no nos gusta cuando Dios nos comienza a exigir no nos gustan las consecuencias del pecado pero la Biblia hay que predicarla en su totalidad no solo lo que nuestro oído quiere escuchar y Jesús le dice por eso a estos religiosos que aflicción les espera maestros de la ley y fariseos hipócritas pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley el diezmo les favorecía y por eso se enfocaban en predicar solo eso pero se les olvidaba cosas más importantes y Jesús las menciona en primer lugar la justicia una vida de integridad de rectitud la misericordia perdonar y lo otro la fe y el caso nuestro la fe en la obra de Jesús en la cruz es cierto sigue diciendo Jesús que deben diezmar en ningún momento Jesús abolió el diezmo pero deben hacerlo sin descuidar las cosas más importantes la justicia la misericordia y la fe Jesús también llamó hipócritas a los que por fuera parecen o parecían estar bien pero adentro estaban sucios en Mateo 23 25 Jesús dice que aflicción les espera maestros de la ley hipócritas pues se cuidan de limpiar la parte exterior pero ustedes están sucios por dentro llenos de avaricia se permiten todo tipo de excesos fariseo ciego primero lava el interior de la taza y entonces el exterior quedará limpio que aflicción les espera pues son como tumbas blanqueadas hermosas por fuera pero llenas de huesos de muerte y de toda clase de impurezas por dentro por fuera parecen personas rectas pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno y finalmente el Señor nos dice que no podemos fingir que amamos cuando realmente no amamos en Romanos 12 9 dice no fingan amar a los demás ámenlos de verdad y en 1 Pedro 1.22 dice ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero es decir sincera sin máscaras sin hipocresía ámense profundamente de todo corazón el famoso saludo hola como estás que rico verte estás divina como está tu familia ay que niños tan divinos y en su mente lo que está pensando estás mucha boba tontarrona si está divina pero es que es una mujer terrible y esos chinos tan malcriados uy ojalá el marido se entere de la porquería de vieja con la cual él anda eso se llama hipocresía afuera aparecemos wow pero adentro llenos de odio yo sé que algunos dirán pero la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y eso es lo que estoy haciendo estoy amando a esa bruja inmunda con el amor del Señor yo te amo con el amor del Señor no Señor y otros dirán pues mejor ya no tengo que amar lo que el Señor aquí nos está diciendo es que esa gente que nos cuesta amar es realmente el medidor que él ha puesto en nuestra vida para que podemos podamos perdón medir nuestro nivel de amor porque el amor no se mide con la gente que es fácil de amar nosotros podemos decir si yo soy muy amoroso yo amo no el amor se mide con aquellos que son difíciles de amar y el Señor por eso en 1 Pedro 2 1 nos dice desháganse de toda mala conducta acaben con todo engaño hipocresía celos y toda clase de comentarios hirientes y en Lucas 12 1 Jesús nos advierte que tengamos cuidado con la levadura de los fariseos es decir su hipocresía la levadura de los fariseos es la hipocresía y sigue diciendo llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos llegará el momento en el cual todo lo que nosotros sentimos en contra de alguien esa persona lo va a saber todo lo que pensamos por eso el Señor nos hace hoy una invitación a despojarnos de la hipocresía y por eso quiero que cerremos nuestros ojos y Señor en este momento reconocemos que hemos sido hipócritas que quizás esas estadísticas acerca de nosotros son reales y nos avergonzamos manchar tu nombre nos avergonzamos Señor que la gente tenga un concepto así acerca de nosotros que somos tus hijos por eso te pedimos que tú nos perdones perdona toda hipocresía en este lugar perdónanos Señor porque aparentamos felicidad cuando realmente estamos tristes aparentamos amar cuando no amamos cuando no soportamos perdónanos Señor porque predicamos algo que no vivimos porque juzgamos porque nos creemos mejores que otros perdónanos Señor yo te pido Señor que hoy hagas algo en el corazón de cada uno de nosotros reconocemos que mucha de nuestra hipocresía es porque hay un dolor profundo hay un odio enterrado en cada uno de nosotros y por eso en este momento tomamos la decisión de perdonar perdonamos aquellos que nos han hecho daño perdonamos Señor aquellos que son difíciles de amar recibimos de tu perdón para esto pero también renovamos la mente de todo pensamiento de toda conversación de todo diálogo en nuestra mente renunciamos Señor a permitir que el enemigo saque ventaja reconocemos Señor que hay una guerra espiritual por eso echamos fuera todo espíritu de juicio de hipocresía todo lo que impide que amemos de verdad todo lo que impide que vivamos una vida que te agrade oramos Señor que hoy sanes nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús y entregamos aquellas cosas que son difíciles de sanar aquellas cosas que tenemos que enfrentar diariamente te las entregamos y tomamos la decisión de hacer el bien y de sonreír de estar alegres oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en mí nada me falta pues todo no provees grande señor eres tu identidad tú me perdonas mi parte es el gozo tierno tierno me guías por sendas de paz eres mi fuerza mi fe mi reposo y por los siglos mi padre serás oh tu fidelidad oh tu fidelidad cada momento la veo en ti nada me falta pues todo provees grande señor eres tu identidad grande señor eres tu fidelidad fidelidad